Y hey, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión, pues no es una review, simplemente se trata de decir por qué la... Bueno, por qué Ubuntu 19.10 sigue siendo la mejor alternativa a día de hoy pese al paso del tiempo. O sea, yo no lo quise hacer así como review porque dije, ¿qué más les puedo decir que ya no les haya dicho anteriormente? Y al menos yo quiero cambiar eso, ¿no? Pues bueno, lejos de mostrarles las novedades como el tema, como las cosas que recientemente se han implementado, algunos ajustes del panel que son muy mínimos y que la mayoría ya hemos visto en el canal en la versión beta. Bueno, si nos ponemos desde el otro punto de vista, sigue siendo la mejor distribución por la cual optar. Y vamos a comenzar por el navegador, ¿no? Firefox es, yo creo que la mejor elección en Linux. Tal vez en otros sistemas operativos como Windows o Mac no le puede sacar tanto el provecho, ¿no? Yo lo he mencionado varias veces en cuanto a Google Chrome. Porque Google Chrome tiene la facilidad de tener los servicios de OneDrive, lo del canal de YouTube, lo de administrar tus cuentas, lo de Gmail, que si bien se puede hacer directamente desde la página de Google, no tiene tanta compatibilidad como yo esperaría, ¿no? Aquí simplemente mencionar la versión, ¿no? acerca de Firefox y estamos en la versión 69. Ya estamos a nada, yo creo que en el siguiente lanzamiento ya estaríamos con el ícono cambiado aquí de Firefox y ya estaríamos en la versión 70 donde se ven los principales cambios como ese logotipo este que se muestra de este lado. Y lo único resaltante aquí es que nada más vamos a... O sea, realmente no necesitamos nada, tal cual. Miren, en Linux cualquier cosa y más si tú eres un usuario un tanto intermedio y yo lo digo simplemente por el hecho de ya estar en Linux, le vas a sacar un mejor provecho. Porque ya sabes realmente cómo está funcionando tu sistema. Por muy mínimo o por mucho que te traten de hacer de menos otros usuarios, el simple hecho de ya estar en un Linux te hace un usuario intermedio, al menos en el manejo de tu computadora o del equipo en general. Y esto, ¿a qué lo quiero traducir? A que el manejo de extensiones, de configuración, no simplemente los temas, los va a llevar como que un poquito al siguiente nivel. O sea, ya tienes un mejor control de todo el sistema operativo. Por eso, pues yo le daría un punto a favor a Firefox. En cuanto al cliente de Thunderbird, yo creo que la gente de Canonical ha hecho una de las mejores, o si no es que la mejor elección. Si bien tenemos clientes de correo como Evolution o como Klaus Mile, simplemente el hecho de tener el soporte de la gente de Mozilla te añade un extra muy, muy bueno. Y bueno, en cuanto a la compatibilidad, aquí independientemente del correo que te manden, ya sea Gmail, ya sea de Outlook, lo vas a poder visualizar tal cual. Cosa que en otros clientes de correo no. O al menos si tú lo has usado, pues de manera más cotidiana, ya un poquito más por encima de un usuario de casa, te vas a dar cuenta de este tipo de detallitos. Generalmente te deforma los correos. Pasa casi lo mismo que como cuando abres una hoja de Excel de Microsoft en LibreOffice. Te descompone el formato. Aquí ya no tenemos ese problema. Las actualizaciones son bastante estables y tenemos muchísimas más opciones que en cualquier otro administrador de correo. Y sobre todo ese añadido de seguridad que en el fondo es configuración que le añade la gente de Mozilla. Entonces, otro punto a favor a comparación de todas las distros que lo traen por defecto. Bueno, aquí ya comenzamos a ver cosas relacionadas al entorno como tal. Bueno, si bien a muchos no les gusta el gestor de archivos que trae este Genome modificado, pues va bastante bien. O sea, realmente no hay nada que pedirle. Tiene lo básico, carpeta personal y las bibliotecas, documentos, imágenes, música, videos y demás. Y el acceso también rápido, acceso rápido a otras ubicaciones como los discos duros, los volúmenes, las unidades extraíbles, esto de gestor de red. En general, complementándolo con todas estas opciones de incrementar o decrementar el zoom, la barra lateral, mostrarla, las preferencias, las opciones de búsqueda, la implementación con otros formatos, ya que sí los liga de manera correcta. Y muchas veces eso pasa desapercibido. Y sobre todo en un entorno muy simple. Porque desde aquí puedes manejar todo el sistema operativo de arriba para abajo. Cualquier cosa que tenga que ver con imágenes, videos y básicamente cualquier formato común, lo puedes administrar desde aquí sin problema alguno. Bueno, en ese aspecto va muchísimo muy por encima de los demás. Aparte de que el hecho de que ya esté basado en el Genome 3.34 nos añade otras funciones extra. Y esto también lo podemos complementar con algunas extensiones tanto para el administrador de archivos como para Genome. El siguiente programa sería Rainbox. Yo siempre he sido defensor de que mientras la aplicación te esté ofreciendo ¿Cómo decirlo? Pues ahora sí que el objetivo para el cual está realizada para mí va a estar bien. Y en general este cumple muchísimo más para allá de lo que te podría estar ofreciendo cualquier reproductor común. Tenemos una radio, tenemos podcast, tenemos LibreFM, tenemos LastFM. Y bueno, siendo ya un poquito más realistas con esto, yo creo que con la salida de Spotify ya bien rara vez vamos a utilizar un administrador de música. Al menos que tú seas de las personas que siguen descargando. Y bueno, en mi caso, yo no simplemente descargo el archivo MP3, yo descargo los archivos M4A. Y en cuanto al soporte de formatos está más que perfecto. Yo te sugeriría que si descargas música sea en el formato M4A porque vas a tener una mejor calidad de salida, un mejor audio y una mejor velocidad de bits. Entonces, cumple realmente con su función. Tiene opciones bastante buenas. Tiene a administrarlo por categoría. Tiene a administrarlo por canciones sueltas. Las opciones de búsqueda, las listas de reproducción. Y un añadido muy bueno que no todos los reproductores tienen que sería reproducir desde una carpeta específica. E incluso, si tú llegases a incluir una memoria USB, desde aquí la puedes seleccionar y una subcarpeta. Entonces, por eso, pues, yo estoy contento, ¿no? Simplemente con el hecho de que te la traigan por defecto porque a rasgos generales es de las mejores por las cuales, o no, de las mejores por las cuales optar que ya vienen por defecto, ¿no? Entonces, ya no hay necesidad. Viendo los rasgos generales, desde aquí ya cumplimos las necesidades básicas de cualquier usuario común, ¿no? Lo siguiente sería la paquetería de LibreOffice que no viene tan exagerada como LibreOffice Base, LibreOffice Draw. Y también un añadido que me ha estado agradando muchísimo de estos últimos lanzamientos de Linux en general es que, por ejemplo, aquí en Ubuntu, cuando tú instalas, te ofrece el instalar la opción minimal, que sería incluso los... Bueno, con una suite de programas todavía más sencilla. Yo lo he mencionado muchas veces que yo ya no ocupo programas de oficina, entonces esto en automático yo ya lo veo como relleno. Y lo meto en esa categoría porque, o sea, está bien que te pueda abrir archivos de Word. Tal vez si tú eres una persona que está estudiando o que trabaja en una oficina. Pero yo me centro en que Linux como tal no está diseñado para esto. O sea, el sistema operativo no va enfocado a Ofimática. Que tengamos alternativas es otra cosa muy diferente. Y yo también lo puedo comparar con, por ejemplo, cuando yo traté de forzar a Photoshop, la versión Creative Cloud, en correrla aquí. Tal vez sí la podemos ejecutar con Wine o con Play on Linux, pero eso no quiere decir que va a estar totalmente funcional. Porque lo de menos es ejecutarlo. Vamos a tratar de pasar las librerías y demás, pero no va a estar funcional. O sea, nada más vamos a poder abrir el programa como tal, una que otra opción sencilla, pero ya si tú te metes a los filtros como los de Camera Raw o ajustes de plugins, es cuando ya empieza a crashear. Entonces, simplemente por eso yo lo sigo considerando parte del relleno. Aunque bien, sí se defiende porque ha ido mejorando en cuanto al avance del software. Se ha ido optimizando. Tal vez no encontramos más herramientas. Tal vez la interfaz sigue igual. Pero en el fondo sí se ha estado optimizando al grado de que abre bastante rápido o inicia bastante rápido. Entonces, esto yo lo vería como algo intermedio. O sea, que está bien, pero no es lo ideal. Yo incluso he encajado un poquito con la filosofía de, por ejemplo, Manjaro, que ya ni siquiera lo está optando como un paquete que debería de estar preinstalado porque ya llegaron a la misma conclusión que yo les vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Que esto no es necesario. Esto es opcional. Y si tú ya como creador de un sistema operativo o como usuario que genera la imagen ISO, independientemente de la distro que tú elijas, le añade demasiado peso. Y es algo que tú puedes instalar directamente desde la tienda. Entonces, simplemente por eso, pues esto lo dejaría como un punto intermedio, ni a favor ni en contra. Y aquí entramos ahora sí a pelearnos. ¿Por qué lo digo así? Bueno, porque, bueno, Red Hat, o uno de los ingenieros más importantes de Red Hat, se ha enfocado en generar la tecnología y desarrollar los paquetes Flatpak, que tienen como único objetivo tener casi todas las aplicaciones y generarlas como paquetes universales. Esto quiere decir, y a rasgos generales, que van a ser paquetes que no necesitan de dependencias y que también van a estar en la última versión. Esto yo lo veo como un punto positivo y aquí viene a competir directamente con algo que ya viene incluido en el propio Ubuntu, que serían los paquetes Snap. Para aquellos que no los conocen, pues digamos que tú necesitas de un programa que no está en la tienda normal o que, bueno, con el paso de la evolución de Linux, normalmente no lo llegas a encontrar. Y si, digamos, tú necesitas un paquete que sea exclusivo de Debian, de Fedora o de Arch Linux, tú lo puedes instalar mediante Snap y ya lo vas a tener disponible. Entonces, esto viene a romper todas las barreras que te estaría poniendo el hecho de estar eligiendo una distribución, como lo vimos en el directo anterior de por qué se da lo del Distro Hopping. Entonces, esto viene siendo como que la solución al ya no estarte cambiando de distribución a cada rato. O sea, porque vuelvo a decir lo mismo, ¿para qué te cambias de distribución si vas a acabar haciendo lo mismo? O sea, si tú ya lo configuras bien y dejas bien personalizado tu Ubuntu, ya elegiste el entorno, ya le cambiaste, ya instalaste los programas que tú necesitas e hiciste exactamente lo mismo con un Arch Linux, no hay absolutamente nada que no haga una distribución que no pueda hacer la otra y viceversa. Entonces, yo sí estoy bien a favor de estos paquetes, ¿no? Y de hecho, incluso podemos ver cosas como estas que no venían y que son tal vez de los paquetes Snap. Entonces, yo lo veo como algo muy bueno porque si tú te pones otra vez a pensar en realmente la evolución que lleva Linux como tal, esta puede ser la solución para dejar completamente a Windows, ¿no? O sea, muchos nada más lo critican, muchos incluso dicen que no sirve nada de eso de Snap, pero por algo lo están metiendo porque ya están pensando y de hecho, incluso yo he leído en varios posts de varios desarrolladores, directamente de desarrolladores, no de gente que publica, sino de los desarrolladores que tienen esa misma mentalidad, que entre más software tengas, muchísimo mejor porque vas a poder satisfacer casi cualquier necesidad y cada vez nos vamos acercando porque, bueno, vuelvo exactamente a lo mismo. Miren, con la desaparición del 32 bits no te queda de otra más que adaptarte a las nuevas tecnologías. Y allí es ahorita donde Wine está como que en el hilo, está caminando sobre un hilo porque o puede desaparecer o de plano puede seguirse sobre esa línea pero se tiene que adaptar a las cosas que ya necesitamos actualmente, ¿no? ¿Qué serían otro tipo de servicios? Tú no te puedes poner en tu plan de decir, ah, no, pues yo no necesito nada de Google porque Google me espía, porque esto y porque el otro, porque va a llegar a un punto de evolución de todos los sistemas operativos, tanto Windows, Linux y Mac, que ellos sí lo adopten, sí lo lleven a su sistema y si Linux no da ese paso, se va a quedar en el olvido porque cada vez las necesidades van a ser más grandes y bueno, ¿a qué voy con esto? Que el hecho de que haya desaparecido el 32 bits para mí fue una ventaja enorme, yo sé que requiere inversión de a lo mejor un equipo más potente o que no todos van a poder correr lo último de lo último, pero es que ya no podemos esperar o sea, como avance tecnológico o estás en esa o lo ignoras y sigues completamente con el open source, con el software libre y te vas quedando hasta que digamos, llega un punto en que no puedas sostener el paso de la evolución de los sistemas operativos porque cada vez ese tipo de librerías te va a requerir más cosas, más código, la implementación de otros lenguajes de programación que hacen que funcionen las aplicaciones entonces creo yo que ya lo pensaron de esa misma manera y por eso están, bueno, la gente de Canonical se está empeñando en cada vez ofrecerte software competitivo entonces yo creo que por eso aunque no te guste aunque tú lo odies aunque lo acabes desinstalando va a llegar un punto en el que ya no vas a poder contra todo esto y que ya o sea te lo vas a tener que comer porque vean vean o sea este software no estaba Access Stream Player y que es un paquete de Snap y que obviamente pues te agrega mejores funciones obviamente a diferencia de VLC está centrado en el puritito streaming entonces te ofrece más más posibilidades y bueno yo simplemente lo quiero dejar allí porque pues es un tema como para alargarte muchísimo y también vemos esto ¿no? que muchas veces software como este como el de Android Studio era un poco difícil de instalarlo ahora si nos vamos a un usuario un poquito más avanzado que tiene necesidades diferentes pues ya no va a estar utilizando el mismo software de toda la vida ¿no? por ejemplo en mi caso yo utilizo muchísimo IntelliJ IDEA y tanto Snap como Flatpak me ofrecen una manera de instalarlo sin necesitar dependencias y esto para mí es un avance que yo ya casi casi pedía gritos entonces en cuanto a la tienda está perfecto y el hecho de que ya venga por defecto la está haciendo muy superior a la mejor hasta ahí si tú quieres en un Debian porque realmente aunque tengas más estabilidad aunque tengas los entornos en la última versión disponible se están quedando muy atrás con las aplicaciones que te ofrecen entonces si tú todo esto lo llegas a poner en una balanza y ves los beneficios que tiene una sobre la otra el hecho de que te ofrezca un entorno en la última versión no te va a estar satisfaciendo las necesidades que tú tienes al momento de estar utilizando programas específicos entonces yo lo veo como un plus muy muy grande que sí está marcando una diferencia entonces espero y lo entiendas como yo te lo estoy tratando de entender Vargasela de redundancia y pues el soporte de siempre la ayuda de de Canonical que pues bueno es es una comunidad demasiado grande a día de hoy ya no puedes poner tantos pretextos como en los lanzamientos anteriores de que digamos no tenías el soporte de idioma aquí en general ya prácticamente cualquier cosa que tú quieras hacer en su mayoría ya hay documentación en español ya incluso el mismo entorno te ofrece como lo de aquí no lo de ayuda por ejemplo para utilizar incluso el propio entorno te da una vista de cómo se verían las actividades de cómo habilitar el menú de aplicaciones las opciones de bloquear la pantalla las esquinas activas como aquí lo menciona entonces este lo del dash to dog lo que se va implementando entonces si tú lo ves desde ese punto de nada te sirve tener la última versión del entorno si no vas a tener la estabilidad que si aquí te está mostrando errores es cosa muy diferente a que de verdad esté inestable la distribución o sea la compatibilidad y la estabilidad entiendo que van de la mano pero aquí es muy difícil tener ese equilibrio y donde rompe es en a lo mejor distros más avanzadas como arch que si tú instalas virtualbox instalas los headers instalas a lo mejor los complementos ya lo tienes todo por pura casualidad se lanza una nueva versión del kernel y en automático te dejan de funcionar algunos programas o tal vez si tienes la velocidad y si se nota que a lo mejor aprovechan más esos recursos cierto tipo de programas pero te acaba rompiendo otros entonces entras en un ciclo de nunca nunca acabar o sea siempre vas a estar en linux arreglando cosas que corresponden en su mayoría a actualizaciones después tenemos la tienda de Amazon yo sé que a muchos no les gusta y bueno yo lo veo desde otro punto de vista porque bueno miren yo creo que si tú desarrollaras un proyecto gratis y si estás contando del apoyo de de cierta compañía o de cierta tal vez persona pues obviamente que vas a tratar de corresponder a ese apoyo que has estado recibiendo por parte de ellos ahora bien creo yo que Amazon pues está aportando dinero físico dinero real en el desarrollo de esta distribución es por esto que Ubuntu para a manera de agradecimiento y también para facilitarte este pues un método de compra seguro te está ofreciendo esta alternativa es por ejemplo suponiendo que yo llegue a sacar este no sé cierto programa y cuento con el apoyo económico de X empresa pues obviamente yo voy a estar dejando los links y recomendando esa empresa porque es la única que me ha extendido la mano en ese sentido y muchos nada más se centran o sea tienen esa mentalidad cerrada de decir ay no pues trae mucha publicidad pero bueno o sea si o luego salen con eso porque hasta incluso a mí me lo han dicho no pues es que tú eres un vendido y pues es que yo soy un mercenario entiéndanme yo soy un mercenario si tú no te has vendido es porque nadie te ha querido comprar y allí adjúnteselo ahora sí que a quien le quede el saco póngaselo pero yo al menos en mi caso si algún día obtengo el apoyo de alguna marca pues obviamente que la voy a estar promocionando en agradecimiento porque tal vez no puedo hacer más y en esa misma posición se encuentra Ubuntu y muchos nada más llegan ay no pues trae Amazon de seguro te está espiando cuando realmente no es así puede ser puede ser incluso lo mismo cae Google porque el hecho de que aquí te esté ofreciendo este Chromium como alternativa no quiere decir que en automático te tengas que comer esa configuración estás en todo tu derecho de desinstalarlo e instalar el programa que tú quieras pero entiende eso al menos de una sola vez y bueno tenemos el actualizador que pues en general cumple su función a diferencia de la terminal pues también no tienes que dejar de lado que esta distribución va enfocada para usuarios nuevos entonces pues es una manera sencilla de cualquiera de cualquier persona que venga de Windows o de Mac tenga esta alternativa de actualizar los paquetes de una manera fácil de hecho incluso aquí instalar ahora y en automático y así no tengas ni siquiera idea de cómo funciona la terminal ya tienes la solución a esa necesidad entonces otro punto a favor que no todos te están ofreciendo este estas serían las aplicaciones del inicio que como gestor y administrador queda muy bien y bueno yo creo que igual no todas las distros te están ofreciendo esto o al menos en un entorno gráfico no tal vez hay otras alternativas como las de XFC que también te la están ofreciendo pero muchos empiezan a criticar a los sistemas operativos de Linux y salen con que este con que ah no pues consume muchos recursos ah no pues es que come mucha memoria pues es que no has administrado las aplicaciones que están corriendo en segundo plano porque si digamos tú llegas a instalar Plank que es un doc para Linux en automático en su mayoría se va a estar anclando al inicio ¿para qué? para ofrecerte ese beneficio de que si por algo bueno no sé en este caso si tú estás instalando Plank es porque necesitas un doc y el doc te está ofreciendo la facilidad de tenerlo para evitarte esa esa tarea tediosa de estar cada que inicies el equipo estar iniciando la aplicación ¿no? entonces otro punto a favor bueno al menos para mí y seguimos ¿no? administrador de archivos la calculadora esto yo creo que tanto la calculadora y el calendario pues van de la mano es indispensable esto yo lo tomaría como algo neutro porque es algo que sí o sí todos los sistemas operativos deberían de tener ¿no? tal vez aquí sí está un poquito más exagerada porque está demasiado grande pero tiene las opciones de básico avanzado financiero programación y el modo teclado ¿no? e incluso lo vemos todavía más exagerado en aplicaciones como Deppin que dependiendo de tú como como necesites o que tan frecuente accedas a este tipo de aplicaciones pues lo vas a ver como una ventaja o una desventaja enorme ¿no? en mi caso pues como yo ya utilizo lentesines pues me va muy bien el hecho de que vengan en un tamaño pues relativamente grande ¿no? y pues se han estado añadiendo estas cosas de que te estaba mostrando lo de la fecha lo de lo de la temperatura de más o menos guiarse con el contacto que tiene directamente a internet para ofrecerte y decirte ah no pues mañana va a ser calor o mañana va a estar lloviendo y pues bueno puedes tomar medidas como llevarte una sombrilla o un paraguas como le digan en tu país y pues a manera general pues de a poquito pero está satisfaciendo todas las necesidades básicas ¿no? y aquí tenemos a Chisi que yo creo que una laptop sí o sí va a tener una webcam de ley en una computadora de escritorio pues tal vez tiene que ser un dispositivo externo pero se agradece ¿no? porque en su mayoría todos vamos a ocupar independientemente de que tú te dediques a hacer videos de YouTube o que tengas este que grabarte tal vez en el trabajo necesitas hacer una videollamada y no quieres recurrir por ejemplo a aplicaciones como Skype pues o incluso un video rápido pues ya haces uso de este tipo de aplicaciones entonces es un añadido muy bueno que yo creo que todas las bueno estas tres yo las consideraría como básicas el cliente de correo ya lo vimos y vamos a pasar a la configuración yo creo que el panel de aquí es de los más completos y sencillos que podemos encontrar tenemos las opciones de luz nocturna que cosa que ya tal vez modificaron un poquito el diseño pero bueno aquí tienes acceso a todo por ejemplo la resolución del monitor la orientación las combinaciones de teclas los atajos la velocidad del mouse las impresoras soportes extraíbles el administrador de energía el calibrador de color el tamaño por ejemplo del dock las notificaciones las herramientas de búsqueda en dado caso de que te falte por ejemplo tu soporte para idioma que en este caso estamos en español de España pues lo podemos pasar de de español de España a español latinoamericano de México entonces esto también se ve reflejado en la entrada del método de teclado que desde aquí también puedes no sé o sea es que hay tantas variantes que por ejemplo si tú tienes un equipo o una laptop este que no sea europea que sea no sé de Estados Unidos pues aquí puedes añadir la distribución de teclado ya que las teclas no vienen pues en el mismo orden entonces pues esto es una facilidad muy grande el acceso universal para aquellos que tal vez tengan alguna discapacidad un poquito pero pues eso no va a ser una limitante para utilizar una computadora el administrador de cuentas en línea yo sé que muchos tenemos y me incluyo la mala costumbre de hacerlo directamente desde el navegador pero digamos a diferencia de mí que yo como intento de creador de contenido tú eres una persona que lo tiene 100% instalado en tu equipo pues aquí sí puedes optar por conectar directamente tu cuenta de facebook y aquí en automático te van a estar saliendo las notificaciones aquí incluso si adjuntas la de google te aparecen las notificaciones del canal entonces son tantísimas cosas que de verdad muchos ni siquiera las voltean a ver o ni siquiera la ven como una novedad pero se sigue trabajando en esto y en la compatibilidad de la nube porque de hecho no creo que pase mucho tiempo uno o dos años en que esto se empieza a implementar ya de manera pues por defecto para todo tenemos el más claro ejemplo por ejemplo el más claro ejemplo en en stadia que es la plataforma de juegos que piensa lanzar google entonces ya todo va a ir apuntando para la nube creo yo y de hecho incluso me atrevo a decir que este es uno de los extras que te está ofreciendo un ubuntu a comparación de otras distros o sea esto no todo te lo ofrece y de hecho incluso la cuenta que como hace mucho tiempo te creaste la de ubuntu one me imagino pues ya puedes administrar todo y incluso aquí aunque no te guste pues ya tienes el soporte para tu cuenta de microsoft y aquí bueno yo al menos yo ya no me pongo en la posición de que hay no que microsoft me espía y que software privativo y que lo odio y que windows es de lo peor y sus actualizaciones y no sé qué tanta tontería pero si tú si tú ya te lo ocupas en serio yo siento y creo y estoy prácticamente seguro de que ya para algo bien formal de ley en su mayoría y en algo ya bien bien en serio necesitas una cuenta de correo que refleje ese ámbito profesional o sea el hecho de que uses microsoft o google no es sinónimo pero yo me refiero en cuanto a la compatibilidad porque si o sea es que son mira si tú vas a trabajar ¿no? y estás en una empresa seria yo creo que te van a pedir una cuenta de microsoft o de gmail ¿por qué? por los servicios porque si tú por ejemplo yo puedo decir que para mí el gestor de correos el mejor es openmailbox o sea si no lo conoces búscalo y ve las ventajas que tiene se llama openmailbox así se llama pero si yo llego con mi correo satiel arroba openmailbox punto org y llego y lo pongo en mi currículum o llego y dicen pásame tu correo y le doy eso simplemente porque lo van a desconocer les va a provocar desconfianza ¿no? y ahí es donde entra esto entonces yo creo que la gente de Canonical ya llegó a ese mismo punto y por eso te está ofreciendo esta ventaja o más bien esta facilidad ¿no? y pues compatibilidad con Flickr y con demás cosas así Microsoft Exchange que yo lo llego a ocupar muchísimo muchísimo lo de Microsoft Exchange en el trabajo y ve o sea ya los tengo hartos pero como trabajo con servidores también trabajo con Windows Azure y con Microsoft Exchange entonces esto para mí bueno si yo trabajo con 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 Red Hat con CentOS ajá con Fedora o sea ya o sea en mi trabajo de mi diario a ver o sea de que me despierto voy a trabajar trabajo con servidores y ve o sea una empresa de tope de gama se podría decir o al menos de las más importantes pues maneja Microsoft Exchange entonces yo por eso lo veo como un punto enorme ¿no? y bueno aquí tenemos el apartado de privacidad aplicaciones y bueno más configuración independiente por ejemplo del correo si tú quieres que se muestren algunas notificaciones y en general con todas las aplicaciones igual configuración del sonido de que no se te bloquee la pantalla por ejemplo aquí que es algo que odio este que se suspenda pues también lo puedes apagar o habilitar las configuraciones de red este la configuración de red cableada si quieres utilizar una VPN y todo de una manera sencilla fácil que cualquier persona que al menos no haya agarrado ningún Linux en su vida va a poder ver esto como algo intuitivo ¿no? entonces en ese aspecto yo lo veo extremadamente completo no tan saturado de aplicaciones como un un KDE que básicamente allí necesitas pues dedicarte al menos unos dos o tres días en configurarlo al 100% ¿no? o al menos yo creo que sí para configurarlo al 100% como a ti te guste si le debes dedicar un día completo ¿no? y si no haces eso pues quiere decir que no lo estás utilizando al 100% el administrador de contraseñas que bueno no es tan seguro el hecho de que tú las guardes directamente con el navegador ya sea por las cookies y entrando un poquito en el apartado de seguridad hay otras aplicaciones otros sistemas operativos que incluso ya vienen con una una aplicación de cartera diseñada para esto específicamente para administrar tus contraseñas entonces esto ya me habla de que están pensando en no simplemente el usuario de casa sino el usuario pues que también o sea yo me puedo sentir con toda la confianza del mundo de meter mis contraseñas en una aplicación como esta porque sé que es una bueno no sé si tú lo comparas con microsoft no tienes este tipo de herramientas o si es que las tienes las tienes que meter de manera independiente y generalmente son desarrolladores externos y bueno yo creo que aquí tienes un poquito más de confianza porque si te están hablando del open source o del código libre quiere decir que pues tú si vas directamente a buscar el código fuente de esta aplicación que te administra las contraseñas pues puedes ver que no haya un proceso o una tarea o una instrucción maliciosa que esté redireccionando todo a otra persona y yo creo que la gente de Canonical ha llegado hasta ese punto y yo creo que no se atreverían a meter malware o spyware como tú lo quieras llamar entonces yo con toda la confianza me sentiría de meter mis contraseñas en esta aplicación y lo veo como un añadido muy bueno que vuelvo a repetir no todos los linux lo tienen creador de discos esto pues ya va un poquito como para un usuario que tiene el conocimiento un poquito por encima del usuario promedio ¿por qué? porque generalmente el usuario común no va a necesitar de este tipo de herramientas al menos que tú seas por ejemplo un técnico que lleguen las personas y te digan ah no pues formateame mi computadora Canonical yo creo que se ha puesto en ese ¿cómo decirlo? de ese otro lado ajá y de decir que no todos van a necesitar linux como tal o sea no todas las personas que te lleguen como clientes vas a llegar y clavarles un linux te van a decir ah no pues ponme la última versión de windows ya con el tiempo posiblemente los llegues a convencer de que linux es una mejor alternativa pero en general ya están pensando en eso y simplemente por eso yo sigo considerando ubuntu una de las mejores porque ve o sea simplemente con lo poquito que vimos quiere decir que ya están pensando mucho más por encima del usuario común y corriente y te están facilitando esto que si tú bien lo puedes ocupar para crear una imagen ISO de Debian de Fedora o de Arch también lo puedes hacer para Windows o incluso un propio respaldo del mismo sistema operativo o que digamos guardes tu Ubuntu y lo compartas con otra persona o bajes la ISO o la descargues y se la pases a alguien más entonces ve hasta qué nivel está la gente de Canonical entonces esto habla muchísimo de toda la experiencia que tienen porque yo creo que cuando mencionan linux es casi casi sinónimo de Ubuntu porque ¿quién no lo conoce a día de hoy? o incluso yo siento que a quien le preguntes en su respuesta bueno hablando desde la ignorancia te van a contestar Ubuntu ¿qué distro me recomiendas para Linux? Ubuntu 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 y bueno aquí tenemos un editor de textos plano que realmente cumple su función que sería casi el equivalente al blog de notas ya estoy estrenando teclado gaming y pues bueno tenemos esto ¿no? vamos a darle cerrar sin guardar y dependiendo del tema pues se puede ver un poquito más pulido ahora bien también están pensando en que las impresoras ya cuentan con aplicaciones un poquito más avanzadas que en este caso pues son las funciones de escáner o que directamente tú tengas un escáner independiente que no tengas una impresora y que solo tengas el escáner entonces ve ve la o sea simplemente con las aplicaciones que ya vimos ve la diversificación de usuarios a la que va apuntando Ubuntu o sea esto lo puedes llevar por ejemplo si tú administras un cibercafé si tienes un negocio por ejemplo una papelería o si tú estás estudiando y tienes una impresora que tenga esa función aquí ya no te debes de preocupar por los drivers porque ya te están ofreciendo algo que si bien no te va a estar ofreciendo las últimas actualizaciones en cuanto a funciones del hardware físico físico pero si ya te está bueno no te está dejando en la calle en el sentido de que no te está dando una alternativa para administrar ese tipo de hardware entonces para mí esto sí es algo que muy pocas distros y que vuelvo a lo mismo en base a mi experiencia de todo este tiempo que yo tengo no simplemente en el canal sino como usuario de Linux que muchas veces pasa desapercibido ¿no? y bueno este de las estadísticas de la energía que en su mayoría también te va a servir para un equipo ya instalado aquí Gparted yo lo consideraría como algo neutro porque para instalar Ubuntu para el propio instalador necesita de Gparted ¿no? por eso es que muchos no entienden por qué viene por defecto porque tú puedes decir ¿no? tú te puedes poner en la posición tonta de decir ah no pues yo para qué necesito particionar mi disco duro o incluso tú puedes ser de los usuarios que digan pues yo no necesito un dual boot yo amo Linux me casé con Linux Linux lo es todo Linux es la mejor distribución del mundo mundial este y la voy a instalar por defecto y no voy a necesitar de otro sistema operativo pues bueno la manera justificable de esto es que para instalarlo necesitas formatear y particionar entonces el instalador se agarra de esto y es por eso que lo encontramos no simplemente en Ubuntu sino por ejemplo en el instalador de calamares que también utiliza Geparted entonces no es tanto de que tú lo quieras tener allí sino que el sistema lo necesita para funcionar y ya como usuario avanzado pues si te sirve para crear particiones de swap de home este poner tu dual boot este redimensionar particiones este cifrar archivos cosas así método del teclado que sería la distribución como tal instalar el sistema operativo que yo creo que no ha perdido esa sencillez muchos tal vez no lo llegan a tomar como avance en cuanto a de que dicen pues van pasando los Ubuntu sale Ubuntu 12.4 12.10 13.4 13.10 14 15 16 18 y sigue en lo mismo pero es que no necesitas más o sea ve el instalador tal cual y dime que le metería ah creo que se desconectó a ver déjenme checar no no se desconectó ahí está vamos bien este pues bueno aquí sería español continuar y lo mejor es que creo yo que aquí ya tiene un poquito de inteligencia artificial de que en automático ya te detecta por ejemplo la distribución o mínimo te va acercando a lo que el sistema considera que tú tienes en cuanto al hardware por ejemplo en mi caso el español latinoamericano de México güey y este la tilde muerta ¿no? que sería el acento y la letra ñ yo no sé por qué otros países no utilizan la letra ñ si yo no puedo hablar sin la letra ñ entonces pues aquí tenemos todo ¿no? para estarlo probando ¿no? y vean los acentos funcionan vamos a darle en continuar obviamente no lo voy a instalar simplemente a manera general y ve anteriormente no te estaba mostrando esta opción tienes la instalación normal así tal cual tú la estás viendo con todas estas aplicaciones y la instalación mínima que digamos tú puedes ir seleccionando de que si no quieres el navegador o puedes optar por otras alternativas o quieres a lo mejor como en mi caso ¿no? que yo no ocupo lo de LibreOffice pues tienes la alternativa de simplemente no instalarla y olvidarte del relleno y es algo a que yo creo yo sinceramente siendo bien honesto va a pasar muchísimo tiempo en que las demás distribuciones Linux adopten esta manera de pensar ajá porque prácticamente te están obligando a instalar la distribución tal cual tú la tienes aunque no satisfaga tus necesidades aunque tú no necesites del todo de esas aplicaciones ¿no? y tú te puedes regresar ¿no? por ejemplo no sé en ¿qué sería? en Fedora o en Arch o incluso en el Debian normal llegas lo instalas pero así tal cual ¿no? otro ejemplo sería Manjaro ¿no? una versión antigüita de Manjaro tal cual venía con todo y relleno lo tenías que instalar para poder disfrutar del sistema ya dependía de ti si lo querías quitar entonces simplemente el hecho de que hayan metido esta opción para mí es algo sumamente acertado y que yo lo veo como un punto a favor y por eso considero que esto es pues una de las tantas ventajas que tenemos de ser un usuario de Ubuntu de que al menos de primera instancia no nos vamos a comer el relleno y también la opción de descargar las actualizaciones de Ubuntu esto quiere decir como aquí bien lo dice ahorra el tiempo de instalación bueno ahorra el tiempo de actualizar el sistema a la post instalación que digamos ahorita ya estamos en la versión 19.10 yo lo instalo tal cual y lo primero que voy a hacer va a ser actualizar el sistema entonces aquí te está ahorrando esa tarea de ya no directamente hacer el update y el upgrade y actualizar la lista de repositorios y demás porque ya lo tienes desde aquí entonces pues es algo muy bueno y también para los que aman el open source pues la opción de no instalar programas ni codex ni formato multimedia adicional que yo lo veo como algo muy malo porque te estás privando de muchas ventajas y muchos beneficios y es que incluso de verdad que es hasta risible y no me lo tomen a mal pero imagínate o sea imagínate no sé si lo doble caras que son o lo o la manera tan tan tonta de contradecirse de que dicen que aman el open source que aman el código libre y tal vez no marcan la opción de instalar programas de terceros pero después de instalarlo o al ratito ya andan buscando cómo instalar los drivers de nvidia o sea imagínate no aman el open source y andan buscando el instalador de la gráfica nvidia no entonces pues yo soy más de decir que entre más soporte tengas entre más compatibilidad entre más programas tengas pues mejor obviamente tú siéntete con la libertad de hacerlo o no es al menos mi punto de vista si no estás de acuerdo pues regálame el dislike y pero yo al menos lo veo así creo yo que impacta más que tú llegues con tu linux aunque sea un ubuntu y que le digas a alguien de linux ah no pues mira todo lo que tú puedes hacer con tu con tu windows yo también lo puedo hacer acá no que tú puedes reproducir archivos m4a que tú puedes reproducir el formato de mkv que es el de blu-ray o el ac del formato de itunes pues yo también con mi ubuntu puedo hacer todo eso y tengo todavía todos estos programas que me hacen muchísimo más que tu reproductor de windows media o cualquier otro que le instales como winamp o no sé el que tú le quieras poner entonces este yo lo veo como algo bastante bueno ya depende de ti y ve son son bastante bueno son muy poquitos pasos ya vamos en el paso 4 de de 7 de 7 los que tendríamos que estar realizando para instalarlo y ya después viene el apartado del particionado que ya depende de ti si tú lo vas a instalar en tu máquina física si le vas a poner swap si le vas a poner partición root y ya llegó mi papá y mi hermana y este ya depende de ti en mi caso yo lo voy a dejar así porque no no lo veo como algo tan necesario y aparte pues no quiero perder lo que tengo instalado abajo que sería un Debian y pues nada más en el apartado de uno al menos en el instalador va muy bien yo lo veo como que si es una mejora que no muchos pues se han detenido a ver todas estas ventajas que tiene le voy a dar en salir y vamos a esperar después sigue Libro Fiscal Libro Fis Impress y Libro Fis Draw aunque a mí no me guste no quiere no quiere decir o no no lo puedo tomar como el equivalente de que porque a mí no me guste no quiere decir que no es tan bien bueno si yo fuera agente de oficina y necesitara de este tipo de herramientas pues al menos que me dieran las más indispensables y yo creo que aquí si le vamos a poner una palomita porque te está ofreciendo para editor de textos para diapositivas para editor de imágenes vectoriales que no es lo mismo que GIMP y no es lo mismo que Krita este pues bueno tienes una alternativa a Inkscape y pues bueno en general pues hacen prácticamente lo mismo ahora bien yo sinceramente por tratarse de una paquetería que a manera general está enfocado a cosas de oficina tal vez no contemplaría a LibreOffice Draw como como algo en lo cual yo confiar como tal o sea yo muchas veces lo he dicho es la alternativa Corel Draw pero digamos que los mismos desarrolladores de este software se están centrando en la ofimática como tal esto quiere decir que si tú comparas a LibreOffice con Inkscape la gente de Inkscape va a tener más experiencia en la rama porque es una compañía o empresa que simplemente se ha dedicado a la gestión de imágenes desde toda la vida desde siempre desde que se desarrolló el proyecto han estado trabajando en mejorar la compatibilidad para manipular pues este tipo de formatos ¿no? entonces si a mí me preguntaran yo me iría o sea por por Inkscape como alternativa para edición de gráficos ¿no? vectoriales que no es lo mismo que GIMP y que no es lo mismo que Krita que ya me cansé de decirle pero no entienden no es lo mismo yo les digo recomiéndame un editor de imágenes de imágenes ajá y y pues salen con Krita ¿no? o sea el hecho de que tenga las herramientas no quiere decir que funciona para lo mismo ¿no? y te la voy a poner bien fácil a ver si así lo entiendes ¿no? como paréntesis cuando tú utilizas GIMP o Photoshop estás pensando en realizar algo como un banner como una manipulación como tal vez un fotomontaje cosas de ese estilo y aplicaciones como LibreOffice Draw como Inkscape como Illustrator incluso pues están más enfocados al diseño vectorial ahora un ejemplo bien sencillo y claro de todo esto es por ejemplo el envase de mi yogurt tú agarras tu yogurt y digamos que la carátula o el estampado que venga en el yogurt está diseñado mediante vectores y allí es donde donde entran este tipo de aplicaciones para realizar ese tipo de diseños entonces por eso a mí se me hace algo muy tonto el intentar comparar a Krita y GIMP con Inkscape y no sé Darktable por ejemplo y bueno si tú ya eres un poquito más a fondo y entiendes más o menos lo que yo te estoy diciendo pues ya sabrás por qué está Photoshop y por qué está Lightroom que aunque son para edición y manipulación de imágenes no tienen la misma finalidad por eso a pesar de que en Photoshop tengas casi las mismas herramientas que Illustrator no van enfocadas para lo mismo esto sería una manera sencilla de tratar de darte a entender la diferencia entre esas dos aplicaciones tal vez me salió un poquito del contexto pero es algo que yo he encontrado bastante al menos en la comunidad de usuarios Linux que ese tipo de desinformación si ha estado bastante constante en el caso de los juegos yo creo que aquí ya le bajaron ya tenemos simplemente Majunk ya no tenemos todo ese relleno de que el de los gusanitos y el de buscaminas y cosas así ¿por qué? porque pues ya estamos optando o bueno ya estamos en pleno 2019 o sea si tú no conoces Steam ve e instálalo descárgate el Duel Links y me agregas para jugar o sea Steam yo creo que es la mejor plataforma de juegos y ya vino a tumbar todos los juegos de computadora que vienen ¿no? o sea yo creo que independientemente o sea tú pon al mejor juego de Linux ¿no? que a lo mejor en mi caso yo puedo decir que el mejor es TuxCard pero compáralo con el Yu-Gi-Oh! Duel Links de Steam que es gratuito y te está ofreciendo mejores gráficas y menor consumo de recursos que cualquier juego ¿no? entonces pues ahí ya depende muchísimo de tus preferencias y por la opción de instalar más controladores o controladores adicionales ahora bien esto nada más y también yo quiero como que romper ese mito nada más va a estar aplicando para aplicación bueno para equipos que sean muy muy recientes o sea de plano que sea lo de este año ¿no? equipos o laptops que salgan en este año 2019 entonces si si tú lo ves de ese modo aquí si vas a tener drivers para ese tipo de software más específico pero en general cualquier distribución Linux ya viene con drivers genéricos que pues bueno casi cualquier cosa que tú quieras realizar con tu equipo lo vas a poder aplicar sin ningún impedimiento ¿no? y bueno en general está muy bien ¿no? yo creo que no he tenido ningún problema yo al menos no me he topado así como que diga ah no pues no me instaló el driver del wifi o sea si ese es tu caso mejor regrésate a un Ubuntu y todavía no optes por una distribución más avanzada ¿no? o sea no te estoy desalentando en el sentido de aprender pero digamos que pues no es lo tuyo si a lo mejor tú no eres tanto de estarle metiendo mano al equipo de estarle moviendo de estar configurando y tú nada más quieres algo que te funcione pues quédate en un Ubuntu ¿no? o en un Debian en su caso ¿no? pero bueno esto salgó un punto a favor que anteriormente no se veía y bueno el juego de minas que también aquí lo tenemos que ya también los iconos han cambiado este esto de Remina que no recuerdo que era porque ya no lo he ocupado ah y es este cliente de escritorio remoto este sería casi el equivalente a TeamViewer sería una versión gratuita ¿no? entonces si tú ya lo ves también desde ese enfoque la mayoría de gente que utiliza TeamViewer son personas que administran sistemas operativos o que necesitan realizar asistencia remota ¿no? tal vez en el caso de los que son técnicos pues necesitan dar asistencia remota ¿no? en mi caso yo que con eso de los servidores pues necesito conectarme no simplemente a Linux como tal sino a Windows también entonces esto viene a satisfacer esa necesidad y ahora ve pasamos de un usuario de casa de alguien que utiliza simplemente el gestor de correo y un navegador a cosas un poquito más complejas como estas y es por eso que yo lo veo como un añadido enorme o sea ve simplemente hasta donde ya vamos para alguien que brinda asistencia remota aunque tú seas un usuario de Ubuntu yo ya te estaría considerando como un usuario muy por encima del promedio porque ya tienes acceso o mínimo tienes conocimiento de este tipo de aplicaciones ¿no? porque si ya te están hablando de conexiones RDP de BNC pues mínimo yo creo que ya sabes lo que estás haciendo ¿no? y si tú lo quieres quitar pues simplemente lo desinstalas ¿no? pero ve o sea está apuntando a una cantidad de usuarios muy muy grande ¿no? Shotwell que realmente cumple con su función que es visualizar imágenes yo en lo personal para Genome casi siempre me voy por Ytump así se llama la letra G y después Tump con T-H Ytump o G-Tump bueno porque allí pues tienes las opciones de administrarlo por álbumes por categorías marcarlo por colores como se viene haciendo en Mac el acceso a los metadatos el acceso a por ejemplo si tú tuvieras una cámara más avanzada pues tienes la facilidad de tener el acceso a esos datos que no simplemente abres la imagen y visualizar las cosas ¿no? cumple con su función y con eso me basta ¿no? ya pues todo va a ir surgiendo sobre la marcha software y actualizaciones esta es una herramienta muy importante porque a diferencia de la primera te va a estar la primera te estaría ayudando esta de acá actualizar el sistema completo y esta de aquí abajito te va a ayudar a actualizar el software como tal ¿no? que digamos el día que se libere Firefox este 70 pues ya lo vas a tener disponible aquí ¿no? y aquí también pues bueno puedes administrar los repositorios ajustar algunos PPAs realizar actualizaciones diariamente la autenticación que en este caso son las firmas que también vamos a hablar de eso en el canal que también les voy a mostrar cómo importar una llave que es cosa que nadie sabe que la mayoría de ustedes nada más agarra descarga su distribución le mete los repositorios por ejemplo de Kubuntu y no sabe que para tener acceso a ese software necesitas de una llave y ahí es donde entra esto de hecho a ver vamos a ver si es que no se tarda vamos a hacerlo aquí porque es algo sencillito más o menos para explicarlo y ya si quieren nos vamos directamente al tema en otro video aprovechando para que realmente no se queden nada más con eso de que ay no no es cierto tú nada más lo mencionaste y no nos dijiste como index of ubuntu no es más es más index of parrote yo creo que aquí se ven muchísimo mejor las cosas mira a manera general esta es una llave gpg esta es la llave que te va a permitir instalar software de parrote tú agarras te descargas tu llave te vas a por ejemplo la dirección de estos repositorios no por ejemplo mira si tú te vas por ejemplo a misc de misceláneo y vas por ejemplo no sé no es que incluso vean parrote punto gpg vamos a importarla también porque no recuerdo cuál de las dos sea y lo de parrote punto gpg entonces a a ver si tú agarras es que no lo puedo mostrar aquí en en si ya recordé eso no lo puedo mostrar porque no porque no mejor vamos si porque no 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 ya después les explico por qué index of kubuntu aquí está a ver vamos a ver vamos a ver no este es el de ubuntu es kubuntu 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 ah me equivoqué es que lo autocompleto kubuntu release por ejemplo 19.10 aquí tenemos los lanzamientos y aquí está la firma bueno vas a encontrar varias dependiendo de de más o menos el directorio y vamos a borrar las que descargamos de hace rato no entonces a manera general si tú este llegas y le metes los repositorios te va a pedir una llave y esa llave es esta y para eso sirve de que si tú le llegases a meter los repositorios aquí le vas a dar en autenticación importar llave y la vas a buscar obviamente puede variar porque dependiendo de la distro que tú tengas te va a estar mostrando firmas diferentes entonces ese archivo gpg te va a estar dando acceso a ese tipo de repositorios entonces todo lo que tenga ese repositorio pues ya vas a poder instalarlo que en el caso de kubuntu va a ser el kd más optimizado que si tú te vas y te buscas los repositorios de kdn se los colocas en el sources.list actualizas buscas el index de kdn te bajas la llave la importas y ya vas a tener las actualizaciones así tal cual las tienes en un kdn pero en un ubuntu y pues bueno los de los controladores desarrollo y demás ahora bien si porque allí si me voy a tardar explicando y luego me voy a perder y me voy a voy a acabar hablando de más lo de solitario lo de soporte de idiomas que también es muy bueno esto en general te va a servir para el idioma como tal de la distro o sea de de todo lo que todos los mensajes que te va a estar lanzando las ventanas emergentes ese es el idioma que muchas veces incluso el mismo no sé por ejemplo tú abres tu libre office no te va a estar detectando la la ortografía para eso sirve lo de sudoku lo de tareas pendientes que también no lo veo como algo tan tan necesario porque cada quien utiliza este el equipo de una manera diferente entonces es un tanto aleatorio el estar diciendo de que ah no pues yo voy a hacer esto de manera cíclica pero sería una manera de administrarlas todas de irlas agregando de que ah no pues hoy tengo que hacer esto y pues sería como también establecer recordatorios y cosa que no te están ofreciendo todas lo de text info vamos a ver que es porque eso no venía y pues sería el archivo de terminal no vean también transmisión que yo creo que también no necesita presentación es yo creo que el mejor gestor de de torrent al menos yo si agradezco que lo tenga de casi todas las distribuciones linux al menos yo que se podría decir que me dedico a las reviews y estar probando sistemas operativos cada que está en mis posibilidades de descargar torrent pues si lo hago no porque pues es más rápido es más fácil es más sencillo y transmisión pues no tiene publicidad en los paquetes snap de hecho si tú buscas u torrent creo que ya te lo está ofreciendo o no sé si era en snap o en flatpack pero ya ya lo tenemos aquí disponible vamos a ver si lo encuentra vamos a buscar vamos a ponerle torrent a ver que sale y vean o sea esta es una de las ventajas enormes que tú tienes de estar utilizando paquetes de snap esto para verlo en un linux era prácticamente imposible y ahorita te lo han estado facilitando muchísimo porque si tú te vas a la página oficial de snap o de flatpack te dice cómo instalar el acceso a ese software entonces también aquí lo está emulando con wine por eso lo pone entre paréntesis pero bueno si tú no te sientes cómodo con transmisión o simplemente vienes de windows y no lo conoces o te da miedo utilizarlo o tal vez simplemente no te gusta o ya estás acostumbrado a trabajar con un torrent pues desde aquí lo puedes estar utilizando entonces ve otro punto a favor y no lo digo o sea yo estoy bien de acuerdo que transmisión es la mejor aplicación porque no tiene publicidad y porque es más rápido pero bueno esto hacia qué va o hacia dónde va apuntando a que así como tenemos un torrent ahorita para linux imagínate que de a poco las aplicaciones a las que ya estamos acostumbrados en windows de a poco se van a ir pasando a linux y esto es gracias a snap y flatpak entonces si tú te sigues casando con el open source te vas a estar perdiendo de mucho y yo siempre lo he mencionado en la mayoría de vídeos que estamos bien a tiempo de entender esa tecnología porque como recientemente se ha estado lanzando con por ejemplo ahorita con ubuntu sería una manera de ir creciendo de la mano o sea de aprender de la tecnología de ver los cambios y a lo mejor en dos o tres años ya no es nada de lo que tenemos ahorita es casi como las primeras versiones del gestor de paquetes sinaptic comparado con el último lanzamiento pues ya ni siquiera se parece si es que tú lo llegaste a conocer pues en general es todo lo que tendríamos aquí ya nada más serían utilidades que serían las copias de seguridad o el respaldo el gestor de carácteres captura de pantalla analizador de disco aquí no hay tanto para analizar porque son aplicaciones o utilidades como su nombre lo dice que encontramos en todos los linux yo creo que la terminal si o si la vas a acabar ocupando esto yo creo que si te pasaste a linux es lo primero que debes de aprender los comandos básicos y pues también yo creo que esa idea de que es inestable que rompe muy seguido es precisamente porque o tú le estás moviendo mucho o de plano quieres hacer cosas de distros avanzadas en un Ubuntu por eso es que te puede estar mandando tantos mensajes de error yo en lo personal lo he estado utilizando muchísimo y a día de hoy o al menos con este lanzamiento puedo decir que no es de esa manera tan exagerada o así como lo han satanizado todos los usuarios de linux de que Ubuntu es lo peor de lo peor yo siempre la he tratado de recomendar ahorita ya estoy cuando alguien me dice recomiéndame un linux siempre me voy por un debian porque los va a obligar a aprender a instalar a buscar documentación a meterle mano de a poquito y sobre todo van a tener algo estable pero si de plano de plano a lo mejor no tienes nada de datos técnicos porque también la mayoría de gente que está en linux es gente que sabe o tiene el conocimiento muy por encima o está estudiando algo relacionado a la informática pero hay gente que nada más busca una alternativa gratuita entonces si tú eres de esos usuarios que nada que ver que a lo mejor estás estudiando no sé ingeniería industrial o no sé gastronomía o diseño gráfico o cualquier otra carrera que tú le quieras poner pero te llamó la atención linux de alguna u otra manera o simplemente ya no quieres pagar software pues tienes esto de aquí yo creo que mejor opción no vas a tener y ya por último el el visor de bueno el reproductor de videos que también te ofrece la opción de canales y yo siendo bien honesto no le veo ninguna diferencia a comparación de VLC si tú lo puedes instalar instálate VLC porque tiene skins y porque pues bueno tiene más opciones pero en general yo creo que no hay ningún formato que no te soporte el reproductor de videos de Genome que no te pueda ofrecer el reproductor de VLC entonces por todo esto y como ya vimos está extremadamente completo y ya vimos porque yo si la consideraría muy superior a otras distros simplemente por el soporte por lo que te está ofreciendo por la cantidad tan grande de usuarios a la que está apuntando y en general no tiene tanto relleno y vuelvo a poner a Linux Mint porque pues yo creo que es el ejemplo más grande incluso yo he estado defendiendo muchísimo a PopOz porque viene más optimizado al menos yo lo siento así si yo utilizar un Ubuntu sería PopOz simplemente porque PopOz ya tiene lo que yo le voy a acabar haciendo a un Ubuntu común y corriente pero bueno yo creo que ese sería el más claro ejemplo yo ya te lo demostré de que el cliente de Whatsapp el instalador de codex y el instalador de los drivers son los únicos paquetes que están haciendo la diferencia a comparación del Ubuntu normal si tú comparas a Linux Mint con el Ubuntu normal esos son yo creo que los únicos tres paquetes que están marcando la diferencia y pues ya nada más quitando el entorno ahora bien si tú le quitas toda esa configuración de relleno todo ese entorno feo todo a lo mejor ese verde así sobresaturado ese plate mod grandote pues que te queda un Ubuntu y ahora con el tutorial que si no lo has visto chécalo de cómo clonar las herramientas de cualquier distro Linux pues tú puedes clonarte todas las herramientas de un Linux Mint y las instalas aquí o viceversa te vas a los repositorios te bajas los .debs y los instalas en un Ubuntu y yo creo que mejor manera de aprender pues no vas a tener o sea yo creo que Ubuntu sí o sí con el pasar de los años yo creo que los desarrolladores han a propósito dejado ciertos errores para que tú te veas forzado en interesarte un poquito más por el sistema y que te surja esa necesidad de seguir aprendiendo de 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 que tus necesidades todavía te obliguen a a meterle mano a la terminal porque también me he encontrado ese tipo de usuarios de que dicen ah no pues quien usa la terminal en pleno 2019 pero yo al menos sí lo sigo utilizando y por esto y todo lo que ya mencioné es al menos para mí la mejor distribución de Linux con la que te puedes topar de de toda la vida ¿no? o sea desde siempre 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 y eso yo te lo digo porque bueno ya probé Ubuntu ya probé Debian ya probé todos los derivados ya probé Fedora trabajo con con Red Hat trabajo con CentOS ya pude instalar un Arch Linux sin problemas un Arch puro ¿ah? tanto con comandos con scripts con instaladores con eh imágenes ISO modificadas ya hice prácticamente de todo con Arch y vuelvo a la misma base o sea vuelvo a a la distro con la cual yo me inicié porque tiene absolutamente todo entonces lo que yo te mostré del asistente de control remoto el soporte para eh escáner lo de la tienda de de Amazon eh lo de el enfoque de las aplicaciones predeterminadas lo de por qué se está seleccionando Mozilla y Thunderbird o sea son tantísimas cosas las ventajas del instalador yo creo que van muchísimo más para allá de de lo que te está ofreciendo un Debian común y corriente ajá simplemente por la facilidad y si tú no te quieres quebrar tanto la cabeza pues aquí tienes la mejor alternativa para seguir aprendiendo si tú quieres algo out of the box que nada más llegues lo instales y empieces a hacer lo mismo te vas a quedar estancado años ¿no? si tú sigues siendo el usuario de 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 Linux Mint de 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 una derivada o derivada de la derivada no vas a aprender a utilizar Linux o sea como ya tienes todo preinstalado ya no vas a necesitar hacer nada y eso a la larga pues van a pasar los años tú no te vas a dar cuenta y vas a seguir en lo mismo no vas a aprender comandos nuevos y sobre todo no vas a estar como que tan al pendiente de lo que está saliendo a lo mejor te vas a evitar todas esas ventanas que te dicen ah no pues disponible tal actualización porque generalmente en esas aplicaciones se omiten ese tipo de alertas porque lo consideran molesto pero ya como usuario un tanto avanzado es muy importante porque sabes que realmente se está instalando en tu equipo ¿no? y al menos yo eso si lo valoro bastante y pues eso sería todo no le puse review porque no es una review es simplemente mi opinión obviamente todos opinan diferente este no sé si tú estás de acuerdo con lo que yo te mostré al menos después de pues que sería casi 11 años utilizando linux y 6 años aquí en el canal pues he llegado a esta conclusión y pues con la finalidad de ahorrarte tiempo ¿no? de ese bueno por todo lo que yo ya pasé y creo yo que el canal no me va a dejar mentir ya le hice review a todo lo que se le puede hacer review al menos en linux y pues creo yo este saber de lo que hablo ¿no? obviamente no lo sé todo pero sí creo que mi punto de vista pues ya le importa a algunas personas ¿no? si no no tendría tantos suscriptores y pues nada más espero que te haya gustado suscríbete comenta activa las notificaciones este agrégame en steam para jugar este chécate los videos de duel links y no sabes si no sabes jugar Yu-Gi-Oh aprende y pues nada más sería todo por mi parte yo soy Satiel y nos vemos en el próximo video no olvides donar en patreon bye 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 y y